Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Miren el corazón Oh, oh, baby Una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba No me iba a ser Y ser una esposa de ayer Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Y yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con tres besos No has parado, mira, voy a parar Y una vez dije que te amaba